Hola a todas, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi maravilloso canal. Bravo, bravo. Uy, estaba deseando ya hacer este vídeo. Hoy tengo frío, estoy contento. Estamos a 16 graditos a las 10 de la noche. Pues ni tan mal, oiga, pero tengo un poquito de fresquito ya. Ay, todas las ediciones me da un poco de tristeza grabar este vídeo y a la vez un poco de alegría porque puedo empezar a hacer campaña de una manera más activa porque ha llegado el día. Te contaré un poco lo que ha pasado en la última hora, pero sobre todo te quiero contar los motivos por los que deberían de ganar cada uno de los concursantes, sí, los cuatro finalistas, por igual y por qué no deberían de ganar. Ahora, sí, lo mismo, una de cal y una de arena, incluso con mis favoritos y me va a doler, pero el juego es así, lo propuse yo y estaría bonito que me quejara de algo que he hecho yo mismo. Antes de nada, darle la bienvenida a toda esa gente que se ha unido como miembro. Muchísimas gracias, ahora más que nunca, porque al acabar Gran Hermano, hasta que empiece el dúo, el tema de contenido va a estar un poquito desestabilizado y es un apoyo muy grande. Y vamos a comenzar, no sin antes decirles que no lo han puesto en el última hora, pero yo lo he visto, que Alex ha hablado con Naomi y han estado hablando y Alex ha reconocido que Laura la ha cagado bastante y tal, y que con Naomi no tiene nada en contra, pero yo creo que Alex es así. Alex es un personaje y lo de sanguijuela, todas estas cosas, forma parte de él, al igual que compró Laura como... Lo que pasa es que me da un poco de miedo por parte de Alex Canilla, cuando se pone a hablar a la cámara y empieza... Y digo, es que no sé, parece la película de sorcismo en conéctica y me da un poco de mal rollo, pero bueno, en fin. Vamos a con lo que ha pasado en la última hora, es muy poquita cosa. Albert ha hablado, se ha enterado de que Michael ha preguntado por él y también tenemos que hablar después de la repercusión que ha tenido y a mí me ha sentado muy mal, lo digo en serio, no es coña, no es ironía lo que le han hecho a Susana, ¿vale? No a Albert como tal, porque a Albert no se le puede juzgar, es como si yo estoy dentro de la casa y me da a elegir entre que me defienda mi amiga a medianoche o un compañero de la casa con quien he tenido mis disputas, ¿no? Entonces creo que no se podría, no debería de criticar a Albert, pero bueno, primero me quito de encima a Jessica y Luitingo, porque Jessica le dijo a Luitingo que con Pablo, pues bueno, ya no estaba la cosa, que quedó con Pablo, Pablo le dijo que la entendía, que se hubiera hecho la picha un lío y tal, pero que luego él cogió y subió un post, un comunicado diciendo que era él el que la había dejado y todo el rollo y que no podía con las mentiras y tal, tal, tal. Bueno, le ha contado más o menos a Luitingo lo que ha estado pasando fuera. ¿Ales? Pero esa es información, bueno, a estas alturas del concurso ya, ¿con qué la vas a amonestar? ¿Con mandarla a la casa o castigarla sin recreo? O sea, que no tiene sentido, ya que mata la información del exterior. Luitingo le pregunta a Jessica si a su padre le cae bien, es decir, que si al padre de Jessica le cae bien Luitingo, y le dice Jessica, bueno, esas cosquillitas que nos hacíamos antes y tal, ya no las vamos a hacer, porque sí que es verdad que desde fuera es que ven, es que luego salen y nos dicen que somos unos paranoicos, que somos unos liantes, que somos aquí y tal, pero si te lo dice hasta tu propia familia, cariño, si esas cosas no es que se malinterpreten, es que se ven como se tienen que ver y punto. Entonces ya esté pidiendo otra vez directrices y que lo guionicen porque es incapaz de hacer un reality sin que nadie le dé una palmadita en la espalda. Y eso cuando vas a parvulitos, pues está como muy bien, ¿no? Que tu profesora te diga, qué bonito te ha quedado, que es un perrito. Y tú, no, realmente estaba intentando hacerme a mí, pero gracias profesora por frustrarme mis talentos plastinísticos. Pero bueno, da igual, el caso es que era algo y se le vio forma de algo. Pero bueno, de mayor fui bien perra, así que tampoco iba equivocada la señora. Jessica dice que son amigos de momento y que ya verá por dónde les lleva la vida. que además le recuerda que hicieron una apuesta y dice Luis Tingo, ¿qué apuesta? Y dice Jessica, hicimos una apuesta que si yo veía vídeos fuera que me sentaran mal, tú me invitabas a cenar y me vas a tener que invitar a cenar porque he visto cosas que no me han gustado, sobre todo desde el principio del concurso. Además estaban hablando de que Pilar tenía novio. Aquí yo creo que Pilar le estaba tirando como un poco la caña porque Pilar lo que le estaba diciendo básicamente fue hubiera estado bonito que te quedaras solo y que no ligotearas con nadie. ¿A qué se refiere con esto? A pesar de que Jessica sigue hacia adelante, sigue negándose la mayor y tal, y todos sabemos que le gusta Luis Tingo, yo creo que en el fondo Jessica desde fuera quiero creer, y ya me iluso que me da igual, quiero creer que Jessica ha visto que quizás a Pilar no la ha tratado correctamente y es su forma de decirle a Luis Tingo, la has cagado y tengo miedo de que me vayas a hacer porque lo siguiente que le dice es, tenemos vidas incompatibles y a mí me da miedo que a mí con Pablo no tenía esa conexión, pero contigo sí que tengo miedo de que me... ¿esto está grabando? Sí que tengo miedo de que pudieras hacerme algún tipo de daño. Además dice es que tengo tres hijos y no tengo intenciones de tener más, y si tu sueño es ser padre, pues... como Jessica diciendo que sepas que conmigo cariño, nasty de plástico, me ha gustado esto de Jessica. Bueno, y con todo esto, con música de saxofón, que estoy ya del saxofón hasta los cojones, mira, tuve un vecino en el piso de abajo, que se mudó ya hace años, yo creo que ya yo iba a llamar a un chamán, yo iba a... bueno, a chamán o a escalerita, ya yo no sé ni a quién iba a llamar, ya yo iba a tomar medidas, de verdad, del más allá, porque este señor, esta canción de tiririri, 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 con el saxofón, el señor era saxofonista y era la única canción que usaba para practicar el saxofón. Desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, el puñetero saxofón de los huevos con la misma puta canción. Le tengo un asco, es que no la puedo ni escuchar, no es cosa de... cuando me empecé y me dice una suscriptora ayer, pensé que ibas a decir algo del saxofonito, digo el saxofonito, te digo yo por dónde le voy a meter el saxofonito, pero bueno, en definitiva, básicamente lo que le ha dicho a Jessica, o al menos lo que yo he interpretado es, hijo, es que has montado una tal, una trifulca y has hecho las cosas tan mal con Pilar que me tocaría los cojones, y es que yo creo que aquí en Luitingo se han pasado cuatro pueblos también, no le quito su parte de mérito a Jessica, pero Jessica no está concursando, ¿entienden? pero ir allá por una persona, ya que no tenga pareja, sino que tenga una vida estable y con lo así, que tal, que con los vaivenes que ha tenido en menos de tres meses, yo creo que esto ya es un tema serio, ya cuando hay crios de por medio, a mí ya me da una cosa un poco de respeto, eso te lo dice alguien que estuvo meses casado, liado con un casado, pero yo era joven e inexperto, ese burlo de mí, eso puedo decirlo, pero tú sabes ya perfectamente como es Luitingo y como cambia, y ya Jessica lo está diciendo, tenemos vidas incompatibles, Jessica no se quiere estar moviendo para la gira de este señor, yo creo que básicamente lo que le ha venido a decir es eso, tenemos una vida incompatible, yo quiero estar con mis niños y no dando la vuelta al país contigo a donde quiera que tengas un concierto, ¿sabes? Creo que ha sido honesta sin decirlo claramente, pero bueno, y sí que le tiene que invitar a comer Luitingo o a cenar, bueno yo creo que le tendría que invitar a una mariscada como mínimo, porque las cosas que le hizo Luitingo a Jessica y que le siga haciendo bajo mi punto de vista, pero ya yo no me meto en nada porque no es mi vida, pues creo que habría que mirarlo para ver qué clase de comida tendrá que pagar este señor, porque si es por gravedad, ya Jessica se debería de despreocupar y tener un sueldo en Escafé el resto de su vida, pero bueno, Alex por su parte habló con Laura y esta le dijo que se cagó todo cuando Alex se fue de la casa, que Naomi se creía que era Alex Canilla y que Carmen no paraba de meter la pata, Alex cree al igual que Laura que lo que le pasaba a Naomi es que estaba muy influenciada por Carmen y de Carmen también dicen que bueno, que era una bienqueda y que no paraba de cagarla, en fin, quería hablarles a ustedes de lo que ha pasado con Susana, como ustedes saben Susana ayer tenía que subir a la casa y yo estaba todo feliz porque se iba a quedar Susana y iba a tener medio vídeo hecho, yo imitando a Susana te hago el vídeo que haga falta, les explico, se le dio la posibilidad al ver de que su jefa de campaña fuera Carmen Alcaide, obviamente sabíamos que al ver iba a elegir a Carmen Alcaide, lo que yo no sabía, porque Susana ayer empezó así, es que yo tengo muchísima ilusión, yo soy una persona que ha subido a darlo todo, vale, ya empezó con sus trabaderos y sus cosas, y yo que pesada, que pesada, he visto en... he visto en TikTok, me ha sentado mal y todo, me ha dado pena, Susana sí que tenía ilusión por entrar, a ver, Susana tenía ilusión por entrar, le había comprado un delantal flamenco al ver, le compré un traje para la semifinal por si se lo quería poner, dice bueno, yo no hablé con la familia de nadie ni nada, yo lo compré porque me dio la gana, porque me salió del corazón, porque soy una persona... oye, mira, de verdad, lo digo en serio, lo repetiré siempre, Susana no es ejemplo de nada, ni pretende serlo, a no ser que se acerquen ahí a pedirle consejo, entonces te caes y lo asimila, pero Susana no es rencorosa, y le voy a decir por qué, Susana tenía razón con el pollo que le montó al ver, y siempre lo diré, y al ver es mi favorita, y siempre lo voy a decir, o sea, a mi gran hermano, bueno, para al ver dice, al ver cada vez que se va alguien dice, ahí se va mi gran hermano, bueno, pues mi gran hermano ha sido al ver, Laura, Naomi, Carmen acá hay de mucho menos, y si, y no sé, y también ha sido un poco Susana, porque vamos a ver las risas que nos hemos echado aquí, con las cosas de Susana, las historias, que sí que es cierto que hay ciertas cosas que no hicieron gracia con respecto sobre todo a Seu, ahí estamos de acuerdo, y que son cosas, eres una hipócrita de mierda, Alex, porque si las hubiera hecho Luitingo, pero es que Luitingo hace cosas peores y lo quieren de ganador, entonces no me estén sentenciando Susana, y yo la vi súper noble, tío, la vi en este gesto, le compró un vestido que sabe que le iba a gustar Albert, y el problema que tuvo Albert con Susana básicamente es que Susana le dijo, Michael te va a buscar un problema dentro de esta casa, porque está como, se lo dijo, lo advirtió, simplemente lo que Susana hizo fue cambiar el culpable, Susana en el fondo sabía que Albert en cualquier momento la iba a liar, porque se iba a pillar de más y que Michael no iba a responder, y al final Susana tuvo razón, mientras todos decían a Albert que era lo peor, incluido Gustavo, el capitán de la paz y el que siempre quiere que todo el mundo se lleve bien, que se levantó y lo señaló con el dedo, que se lo repetí en el vídeo de anoche, mientras pasaba todo eso, Michael se quedó callado, Susana tenía razón, entonces me ha dado una pena, le compró un montón de cosas, le compró, yo qué sé, le compró cosas de ropa, y me ha dado un montón de pena por abanicos, me ha dado un montón de pena porque sí que iba a subir súper ilusionada, es una pena que incluso, gran hermano, después de haber hecho esto tan rastrero, no le dijeran a Susana, oye, pues mira, déjale las cosas al ver, aunque sea, no tuvo oportunidad de hacer absolutamente nada, me ha dado mucha penita, creo que todavía está en stories y no se ha caducado la story, pero me ha sentado un poco mal, la verdad, porque al final Susana no deja de ser una persona, y subió ilusionada que ella en verdad sí dijo de defender, ella podría haber empezado con el victimismo y pensar, yo no puedo defender a una persona que a mí en un momento determinado se hizo mi amiga y luego de pronto, porque como estaba Michael, ya yo no pindó, podría haber empezado así, entrar en bucle y no defender al ver y hubiera dado más drama porque yo lo había rechazado Pilar, y sin embargo dijo, pues lo voy a hacer y de corazón, y yo sé porque yo no sigo a Susana en redes sociales, pero sí que sigo a cuentas que comparten cosas de concursantes de Gran Hermano en TikTok, y sí que se ha currado la campaña de Albert, las cosas como son, Carmen también lo está haciendo bien desde la casa, desde fuera no le dio tiempo, pero también es cierto que Susana merecía un trato mejor que el que ha recibido. Bueno, entramos en la parte final del vídeo y es que aquí tenemos los porcentajes de los concursantes de cara a la final, que sabemos que van a bailar más bien poco. 37, 26, 22 y 15. Si me lo preguntas en particular, creo que 37 es Luitingo, 26 es Naomi, 22 es Laura, creo, no digo que sea ni que quiera, creo, y el 15% lamentablemente para mí es Albert. ¿Por qué creo que Luitingo es que tal? Pues vamos a ver, si nos damos cuenta, los fans de Laura Bosso, los fans de Naomi, los fans de Albert, están todos divididos, mientras que todos los fans del resto de concursos que han ido saliendo, pues están concentrados, y todos aquellos fans de Jessica que estaban apoyando a Laura para que se salvara, pues ahora no estarán votando para que gane Laura, sino para que gane Luitingo, a no ser que tengan un par de luces y digan, Luitingo es el que ha echado a Jessica y Jessica pagó para que la expulsaran de la casa. Vamos a que no gane Luitingo, porque si Jessica no ganó, él se lo merece muchísimo menos. Pero bueno, supongo que no habrá gente diciendo esto, pues ya lo digo yo. Vamos a empezar concursante por concursante, y para atrás como lo de Alecante. Vamos a empezar, por ejemplo, con Naomi, ¿vale? Vamos a empezar con Naomi, que fue la última en entrar, bueno, no fue la última en entrar, la última en entrar fue Luitingo Repescado, pero bueno, vamos a empezar con Naomi, ¿vale? Naomi ha tenido una trayectoria en un espacio de tiempo más breve, es decir, un mes y medio, casi dos meses, pero sin embargo ha dado por este reality muchísimo más que personas que entraron el primer día y que presumen de educación y saber estar, y lo digo una vez más por Gustavo. No lo digo por Michael, porque al menos Michael ha tenido unas tramas bastante interesantes en cuanto a lo que al ver y todas estas cosas se referían, y luego sus acercamientos con Naomi. Tuvo su trama, Michael interesara más, interesara menos. Es un mueble, pero con encanto. Sin embargo, Gustavo fue todo lo contrario a lo que pregona. Pero bueno, en fin, estamos hablando de Naomi, y tengo que darte un motivo primero por el que no debería ganar. Naomi no debería de ganar a este gran hermano, que sepan que esto lo tengo que hacer con todos, incluso aunque me gusten. Norma del juego. Vengo, un motivo por el que Naomi... Es una chorrada, pero entró más tarde. Para mí esto no significa absolutamente nada, pero es que tengo que dar un contra. Por lo mismo que el luitingo voy a tener que dar un pro para que gane. O sea, que todavía imagínate cómo es este juego de macabro, que todavía tengo que hablar hasta viendo el luitingo y todo. Quizás Naomi pecó de lo que siempre se le ha criticado en redes sociales a veces, que copia muchas expresiones, que copia muchas formas. Es un poco valleta. Absorbe un poco la personalidad de la gente que se le rodea. No es un fallo en sí, pero insisto que hay que buscar un defecto. Sin embargo, creo que Naomi debería de ganar, también, porque debería de ser una digna ganadora, porque Naomi ha dado todo por este reality, se ha puesto en contra de Laura, aún sabiendo del exterior que era el equipo favorito, y si le ha tenido que decir las cosas a Laura y desmarcarse, lo ha hecho. A pesar de que el público desde Plató aplauda a Laura, Naomi se ha mantenido en sus 13, todo el mundo la considera una reventada. Yo creo que también todas las personas tenemos un límite. A nosotros nos encanta Laura Bozzo, porque somos fan del formato, pero no tenemos que convivir con ella. Por lo mismo que a mí me encanta Maite Gardeano, y si la tuviera en casa, huiría. Es que se me cura la agorafobia de golpe, y me voy a la calle y no vuelvo hasta el anochecer, que sé que estará dormitando. Porque, de verdad, yo te la puedo aguantar 10 minutitos en la tele, pero yo no podría convivir 24 horas con una sola persona como Maite. Y tú imagínate convivir con Maite y con Majesturi. No se me ocurre ni peor escenario. Entonces, Naomi también ha tenido mucha fuerza, la han llamado de todo. Ha tenido que aguantar, muchos dicen, por ejemplo, Laura dice, es que a mí se me ha insultado, a Naomi se la ha insultado, a Naomi se la ha intentado relegar de todo. Este señor, que se llama Lutingo, que estuvo en Mujeres, Hombres y viceversa, va y le dice a Naomi que ya no viene precisamente de pasapalabra. Siempre tiene que callar el que más termina alzando la voz. Y creo que Naomi sería una digna ganadora en caso de que lo fuera, porque además ha representado muchas cosas de lo que es Gran Hermano. Mojarse, implicarse en las tramas. No, sí que es cierto que los primeros días pasó muy desapercibida maquillándose y todo el rollo y tal, que era lo que le recriminaban a sus compañeros. Pero ha tenido unas tramas muy interesantes, ha sabido mover fichas, y siempre, bajo mi punto de vista, ha estado en pro del espectador. Por ello, creo que Naomi sería una digna ganadora. Vamos con mi Albert. Mi Albert, por favor. Un motivo por el que no debería de haber, no debería de ganar Albert. Albert, esto me va a costar horrores que no quiero, pero bueno. ¿Fue repescado? Vamos a decirlo. Vale, mira, fue repescado. Eso significa que la audiencia ya lo había echado, aunque fue en contra de nuestra voluntad, porque no se nos había dicho que se expulsaban a dos personas. Albert, ¿qué más puedo decir malo de Albert? Albert es una persona que, bueno, ha sido muy dramático, pero es que eso es un punto positivo para mí. Sí que creo que no fue honesto del todo. Tanto que le pedimos honestidad a Jessica, también hubiera estado bien que Michael, perdón, bueno, Michael también, pero que Albert fuera más sincero con nosotros y nos dijera claramente que se había pillado, y no fue hasta que le dijeron, hermana, es lo que se ve y es lo que se está palpando. Y has quedado como tal, y no fue hasta su regreso a la casa que decidió pasar página y empezar a ser feliz. Otra cosa mala de Albert, por decirlo así, es que no tengo nada más malo que decir de Albert, ya he dicho, al menos hay que decir una cosa mala. Pues ya está, ya he cumplido. Y todo lo bueno, mira, ese dramatismo, el folclore, el darlo todo, el no dejar ni hablar al presentador, el vivirlo todo con intensidad, el día que Michael lo tuvo que sacar en brazos de cantora, el plató, la vaquilla que da la hora, el plató ese improvisado que hicieron para la cena, el drama que montó luego después, luego cuando lo de Pilar, que no le quería defender, es que ha sido tanto su primera etapa como la segunda ha sido Albert para bien, para regular y para mal, ha sido en esencia lo que ha sido todo el concurso, creo que es el espíritu de gran hermano en mayúscula, Albert me ha hecho reír, me he indignado con Albert y me han dado ganas de zarandearle, decir espabila que te estás cargando tu concurso y tú, ¿te imaginas? Y tu vida. No, no, tanto no. Pero es como la película de Aterriza como puedas cuando le estaban dando todo a la señora para que se tranquilizaran, en plan señora tranquilícese y había una cola de gente para tranquilizarla. No, pero Albert ha sido, ha sido de verdad, mira que me estaba, ya yo digo, se está pasando con el dramatismo, se está pasando, pero sí que es cierto que luego cuando salió de la casa perdí el interés en el 24 horas y eso para un fiel seguidor de gran hermano como yo no es moco de pavo. Dejar el 24 horas significa perder interés en el formato que estás comentando. Por estas cosas, porque se ha entregado, porque ha tenido trama propia, porque ha tenido sus momentos de verdad que han sido icónicos dentro de la piscina, nos ha enseñado los cojones, no, vamos, de verdad que yo literalmente se ha partido los cojones por el público, siempre en pro de que el público se lo pase bien, que he hecho unas risas. Creo que sinceramente, es que yo lo sé, que ninguno va a coincidir conmigo, pero Albert sería... de las mejores personas que han ganado gran hermano, seguro. Entonces me alegraría mucho que fuera y además sería un digno ganador. Vamos con Luitingo. Esto es más fácil. Razones por las que creo que Luitingo no debería de ganar gran hermano VIP y creo que no debería de ganar, primero porque ha tenido una segunda etapa muy guionizada, porque siempre tiene que pedir opinión, porque siempre necesita un consejo para no cagarla. Creo que al final estos concursantes no son pura esencia. A mí me da igual que su hermano, su primo, su cuñado, el de la bandurria del grupo. Diga, no, pero es que Luitingo es así. Se nota muchísimo el cambio desde una parte del concurso a otra y una persona no cambia tanto en dos semanas. Vamos, lo digo por experiencia, hay personas que no cambian nunca. Simplemente ha estado guionizado, ha tirado de la trama de Jessica. Creo que si Luitingo ganara, debería de darle el premio a Jessica y a Pilar. Considero que ha hecho un concurso no muy limpio, donde ha involucrado a terceras personas, siempre con parejas además. Considero que su juego no ha sido del todo astuto como él cree. Que al final yo les dije a ustedes, vale que Jessica no es de mis favoritas, pero merece más estar en gran hermano que el propio Lutingo. Porque la trama la estaba moviendo la propia Jessica, porque nosotros ya sabíamos las intenciones que llevaba Lutingo. Y lo que despertaba interés era saber cómo iba a reaccionar Jessica. Jessica se le castigó a Jessica con la expulsión por no haber sido clara en su sentimiento hacia Lutingo. Y yo quiero que también a él se le castigue, porque quiero decir que el hecho de ir por ahí diciendo que a dos por tres me he enamorado, me he enamorado, no es nada para premiar, es algo para hacérselo mirar, porque a lo mejor están llamando a enamorarse o pillarse o que me gusta o no sé qué, a un capricho. Y como se define a sí mismo como un picaflor, yo también digo, bueno, pues seguramente un picaflor no sepa lo que es pillarse de verdad por alguien, porque sabe que en cuanto termine con una va a ir a por otra o si se le cruza otra por el camino. De ahí la frase de Jessica de no sé si vas a hacerme daño. Así que la propia Jessica me ha dado el contra. Otro contra de Lutingo es que no ha sido tampoco, aunque él se considere como tal, no ha sido protagonista de esta edición, a pesar de lo que voy a decir después como punto a favor. Lutingo no ha sido un personaje imprescindible ni clave para entender el engranaje de Gran Hermano de este año, como sí que lo han sido Alex Canilla, Laura Bozzo, Susana, Jessica, Pilar. Creo que son personas que han aportado, Naomi, Albert, Carmen. Son personas que han sacrificado mucho más y no han tirado por lo fácil que es vender un niño muy sentimental, que se enamora, que siente, siente, que ese es el camino fácil para llenar terreno a una final y además le ha dado resultado. Razones por las que Lutingo sí que debería de ganar Gran Hermano Duy. Gran Hermano Duy va a decir, Gran Hermano Vi. Pues bueno, si bien dije que no ha sido protagonista por méritos propios, sí que ha sido protagonista, aunque sea por méritos ajenos. Entonces ha rellenado bastantes vídeos en este canal. Quiero decir que Lutingo al final ha acaparado para mal muchísimas veces y pocas veces, muy pocas. Pocas. Ha acaparado los comentarios de este canal, por ejemplo, para bien. Lutingo es una persona que entró repescado porque Jessica lo pagó, pero no podemos responsabilizarla a ella porque fue el programa el que propuso esa dinámica. Algo que también tendría que estar en el factor en contra, que es que su repesca fue impuesta, no fue elección de la audiencia. Y bueno, qué decir a favor de Lutingo para que gane son pocas cosas. O sea, realmente todo lo que tengo que decir bueno para que Lutingo gane de gran hermano se lo debe a Jessica. Su presencia en escena, el tiempo que le han dedicado en la cala. Sí que tengo que agradecer ese tipo de vídeos porque he podido ir a hacer pis sin depender de una pausa publicitaria. A lo mejor Lutingo merecería ganar... Mira, esto no va a gustar, pero si Lutingo gana sería justo para determinados fandom que no terminan de ver las cosas como son. Y al final... Ah, no, es que cada año ganan peores, siempre ganan el machirulo, siempre ganan el no sé qué. Pues es porque ustedes lo han querido. Entonces, a lo mejor a los otros fandom, antes de diversificarse tanto, podrían aprender de que hay que unirse y ya luego ya veremos quién gana. Pero si están todos divididos ya, en lugar de haberse juntado, pues al final lo que van a tener es un duelo Lutingo, Naomi, Lutingo, Laura, Lutingo, Albert. ¿Sabe lo que les digo? Es lo que va a pasar y es lo que yo creo que va a pasar. Entonces, sería una lección de una cura de humildad para muchos fandom el darse cuenta de que el haber hecho estas cosas es lo que lleva a que gente como Bosco o como Lutingo puedan ganar un reality. Que Bosco me parece un niño estupendo y maravilloso, pero no se mojó en el reality. Si no me pescó, vale. Eso nos rellenó cuatro vídeos, ¿a que no? Pues ninguno. No, además. Pero bueno, en fin. Vamos con doña Laura Bosco, que no la he dejado para el final así sin pensarlo. La he dejado al final a posta. Laura Bosco no merecería ganar porque ha roto sus propios pactos con sus propios compañeros. Ha puesto en boca a Ale Escanilla cosas que le ha dicho que no, porque Ale Escanilla dijo Laura, se te fue con lo de los 50.000 euros para el lado de mi unidad. Yo no lo hubiera hecho. Laura rompió el pacto de nominar a Marta, con lo cual creo que fue la primera persona en fallarle a Ale Escanilla. Bueno, la segunda, la primera fue Karina, pero en las nominaciones de estas dos iban Furulay. Y creo que son de los pocos motivos ya he cumplido con lo que tenía que hacer, que era dar un motivo por el que no. Pero ahora voy a dar los motivos por los que Laura Bosco debería de ganar. Gran hermano VIP. Laura Bosco se ha entregado. Desde la cama incluso nos ha dado drama. Desde el primer día nos está dando memes, historias, anécdotas. Nos ha cabreado, porque yo hay veces que hubiera entrado y le hubiera dicho, Laura, ¿qué has hecho? Bueno, me he reído, me he descojonado, me ha hecho enternecer en algunas ocasiones. Ha manipulado todo lo que ella ha vivido dentro del concurso para formarse su propio concurso. Y ha hecho algo que a mí me parece espectacular, que es compartirlo con la audiencia a través de la cámara. Algo que se está perdiendo para vendernos algunos concursantes que quieren ir de leales, pero no le daban un beso a Pilar sin mirar a la cámara, de que se olvidaron de que habían cámaras. Entonces, Laura es esencia de Gran Hermano, es un animal televisivo, es puro show, puro espectáculo, pura magia, pura aventura. Es Pocahontas, ¿no? Es que era el eslogan de Pocahontas. No sé si en Latinoamérica sería así, era pura magia, pura aventura, Pocahontas, ¿no? Me salió del alma el eslogan. Es que, por cierto, es mi clásico de Disney favorito y no encuentro ninguna Barbie bonita de Pocahontas. Si alguien me puede dar una Pocahontas de que tenga antigua por casa o lo que sea, pero que sea con el traje original de la película, porque las que veo en el Carrefour yo se la compro. Yo se la compro porque las que vayan en el Carrefour tienen un traje que parece Marta López. Es que no lo entiendo, de verdad, pero bueno, en fin. Entonces, Laura Bosó sería una digna ganadora, de verdad. Monstro televisivo, sé que no ganó La Casa de los Famosos y es posible que este sea su momento. Con lo cual, mi ranking quedaría Albert, Laura, Naomi y Lutingo. Naomi, Laura y Albert. Es que a ratos pienso, buah, qué burrada que ganara Naomi y todos mirando así. Qué burrada que ganara Albert y nadie se lo esperara. Qué burrada que ganara Laura y se pudiera pavonear por ahí. ¿Cómo se te quedó el ojo de loco, querida? Como Miriam Saavedra, o sea, sería fantástico. ¿Destronaría a Miriam Saavedra como reina inca? Sí, sí, porque Laura Bosó en este reality ha dado muchos tumbos, muchísimos, y ha cometido muchísimos fallos, tanto como amiga, como compañera, como concursante. Pero me he reído, me lo he pasado bien y gracias a Laura Bosó y sus comeduras de tarro, sus locuras, la cala se me pasaba más rápido. En fin, que esto es lo que espero que... ¡Qué feo suena! Espero que tengamos en cuenta la hora de votar, gente. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado este vídeo. Si es así, déjamelo saber de la mejor manera que lo puedes hacer, que es con un súper buen like. Muchísimas gracias a todas y a todos. Recuerden que el vídeo de la Isla de las Tentaciones no lo he subido porque tienen que anunciar una quinta pareja el miércoles, o sea, que lo grabaré el jueves. También te digo que aparte que tengo curso y tengo cosas que hacer durante el día. Mañana, martes, hoy para ustedes, según cuando estén viendo el vídeo, voy a grabar el Nirvana. No se me ha olvidado y tengo que grabar Operación Triunfo que lo grabaré el miércoles. Y eso será todo y ya saben que, bueno, aunque termine Gran Hermano, vamos a seguir dando mucha caña porque hay mucho salseo fuera. Así que te invito a que no te vayas, sino que, al contrario, ahora es cuando empieza la verdadera aventura de saber chismorreguitos que ya tenía yo ganas de mojarme en otro tipo de salseo. En fin, señores y señores, que esto ha sido todo. No tengo más argumentos a favor ni en contra de los concursantes. Creo que han quedado claras cuáles son mis intenciones con respecto a esta final. Y eso ha sido todito. Puntito y a tomar por pulito. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!